Ardis International está preparando algo grande, impactante, algo nunca antes visto. Cuatro países, todos territorio Ardis, a punto de comenzar una fuerte competencia de 90 días para descubrir quién es el mejor. México, Colombia, Perú, Estados Unidos, con esta competencia estamos traspasando fronteras, culturas, idiomas, una competencia en la que cada país demostrará de qué está hecho y lo que tiene para dar. La gran familia Ardis International será testigo de una competencia única por conocer qué país del territorio Ardis es el mejor. Estamos listos a ganar con Ardis International. Para acompañar aquí, la gran familia Ardis International se aprueba, los servicios de la Universidad de San Martín, cuáles están prensen. hoy se hace compromiso, a la parte de la Universidad de San Martín, que es el mejor que se cuide el mejor.